La mar ha sido el punto de inspiración de los platos que ambos chefs han preparado esta mañana y que ofrecerán esta noche en el Guggenheim. Desde Perú nos llegó la patata, el maíz, la distancia entre continentes ya no existe a la hora de crear, innovar. Yo creo que aquí hay una conexión un poco con el mar. Euskadi siempre ha tenido una relación con el mar muy importante, ellos tienen una relación con el mar también muy importante y es cómo, de alguna manera, desarrollar un lenguaje a través de esos productos del mar. Virgilio investiga en su restaurante de Lima la cocina resultante de los productos que nacen en diferentes altitudes. Acá tienes un plato relacionado al maíz, usamos siete variedades de maíz con distintas texturas y salsas. Pero la tierra es sabia y cuando a los productos se les saca de su hábitat... ...cuando se les saca de su entorno, ¿saben igual? Sí, mira, intentamos hacer casi un 50-50 productos que podemos conseguir acá. Evidentemente estas algas son de la costa acá, estos mejillones son de acá. ¿Y Virgilio se llevaría a Perú? Las jocochas, ¿no? Jornadas que prometen mucho a futuro, mucho intercambio, sabia, nueva, renovada. La cocina es una propuesta de mestizaje y riqueza frente a la cerrazón. Hoy en el Guggenheim podrán saborear sin palabras este sueño hecho realidad.